Cancún, QRO, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, uno de los exmandatarios más jóvenes del país se encontraba hace un año, en el aeropuerto internacional de Tucumán, Panamá a la espera de abordar un avión que lo llevaría a París. Sin embargo, esa misma tarde fue detenido en un operativo en conjunto con autoridades panameñas y mexicanas para llevarlo a rendir cuentas por sus actos de corrupción. Hasta el momento, después de pasar seis meses en cárceles de Panamá y otros seis meses en cárceles de México, no ha sido condenado por sus delitos. Roberto Borges Angulo dejó de gobernar Quintana Roo en septiembre de 2016, y fue detenido el 5 de junio de 2017, se encontraba solo y con un aspecto delgado en el rostro. El exmandatario fue enviado a la cárcel, el Renacer, a orillas del Canal de Panamá, después trasladado a la sede principal de la Policía Nacional ubicado en la capital panameña, hasta que las autoridades mexicanas consiguieron su extradición a México el 4 de enero de 2018, fue privado de su libertad cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez de control federal, por su probable responsabilidad en la operación de recursos de procedencia ilícita, lo que provocó que la Cancillería Mexicana y la Procuraduría General de la República, PGR, solicitaran el procedimiento de extradición a México para arser procesado. Borges Angulo entró a prisión preventiva en enero de 2018, ahora la Fiscalía de Quintana Roo busca su traslado al Estado para que comparezca ante las autoridades estatales. Actualmente el exgobernador quintanarroense se encuentra detenido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Ceferepsi, de Ayala Morelos. La Fiscalía de Quintana Roo detalló que la garantía por 85 millones de pesos que evitaría su aprehensión por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado aún. No ha sido saldado, por lo que el exmandatario quintanarroense puede ser requerido y puesto a disposición de los jueces del Estado, esto a pesar de estar en prisión preventiva en el Ceferepsi. El titular de la Fiscalía de Quintana Roo en a principios de mayo de este año señaló que existen dos carpetas administrativas que preparan con nuevos delitos del fuero común, sin embargo omitió dar detalles de los delitos con los que será imputado Roberto Borges, además de mantener estricta comunicación entre Panamá y México sobre el tema. Ya que para el gobierno de Quintana Roo es de suma importancia que comparezca ante las autoridades estatales, actualmente la Fiscalía de Quintana Roo también investiga a la madre del exgobernador, Rosa Yolanda Angulo Castilla, debido a que su amparo quedó sin efecto por lo que en cualquier momento puede ser detenida por autoridades del Estado. La madre de Roberto Borges radicaba en Cozumel y es una de las prestanombres del exmandatario estatal, durante el período de gobierno de su hijo fue beneficiada con cuatro terrenos que adquirió a precio de remate. Los terrenos forman parte del aseguramiento que realizó la PGR el pasado 24 de febrero de 2017. La autoridad federal incautó 25 predios que habían sido vendidos a precios más bajos al real, del total de inmuebles, cuatro de ellos estaban a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla. En total la madre de Roberto Borges Angulo adquirió cuatro predios en Cozumel, fueron comprados en 137,50 y 200 pesos el metro cuadrado.